En más información, al inaugurar la primera Semana Municipal Anticorrupción, el presidente municipal de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez, exhortó a los servidores públicos de su gobierno a trabajar apegados a la ética profesional, con responsabilidad y seriedad para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos. Ante la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, Tony Rodríguez refrendó el compromiso de su administración de trabajar de la mano con todas las instituciones vinculadas al combate a la corrupción y la transparencia. Para ello, dijo, es necesaria la capacitación constante de los funcionarios de Tlanepantla. Rodríguez Hurtado comentó que lastimosamente las cifras y números de corrupción en el país y con el mundo no es nada agradable. Ante esa situación, abundó que todos somos responsables de cambiar esa situación apegados al marco normativo que establece la legislación. A su vez, Eduardo Efraín Benjumea Macedo, controlador interno, destacó que la instrucción precisa del alcalde de Tony Rodríguez es que todos los recursos públicos del gobierno municipal sean fiscalizados de manera correcta, así como mejorar e innovar programas en favor de los ciudadanos y otorgar flexibilidad a las denuncias que quieren interponer contra algún acto de servicio público. En su oportunidad, Marco Antonio Becerril Garcés, jefe de la Unidad de Ética y Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en representación de su titular Javier Vargas, reconoció que Tlanepantla es un ejemplo de que los mecanismos anticorrupción están funcionando bien en el municipio. Y bueno, pues finalmente le decíamos, arrancó esta semana la primer semana municipal anticorrupción en Tlanepantla.